¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Estamos en Arsenal y he conseguido traer a Daniel Y por supuesto vamos al equipo rojo A ver qué podemos hacer Eh, 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 que yo también estoy en el equipo rojo Hombre, no esperaba menos de ti, Daniel O sea... Tengo miedo porque, bueno, como sabéis Arsenal no es que sea El juego en el que se me dé mejor De hecho se me da bastante mal, no veis que no mato ni a uno Ni aunque me lo deje inquieto Pero bueno, lo intento, ¿eh? Entonces, nada, pues vamos a ver qué tal se da el vídeo de hoy A ver qué tal se da la partidita Y si podemos hacer Un buen resultado Si consigo dar a alguien Podría hacer algo, o sea Y ahora, de un tiro Madre Daniel, ¿tú cómo vas? Pues voy al primero, seis ¿En serio? No me lo creo ni yo Pues nada Daniel A tope Sí, sí, eh Empezadote que te cagas, chaval Vale, pues dale, dale, dale Todo Dale, Daniel, dale Que no se diga Venimos calentitos también Ya Un juego parecido Hola, chaval ¿Cómo vas? Pues voy Me acabas de adelantar No Bueno, bueno, pero no está nada mal, ¿eh? Yo estoy nervioso, eh, de confesar ¿Por qué? Porque voy bien Yo también Demasiado, diría yo Cristal, estás aquí Cristal está aquí ¿Dónde? ¿Cuándo con nosotros? No, que me va a matar Va a la cuarta ¿Qué no? Que Cristal me mata, seguro No, no, pero sí Es una persona que está usando Ah, vale La utilidad de Cristal Vale, qué susto Seguro que es Emi No, es proacito Es que si es Cristal Estoy un cadáver, o sea Es proacito, es proacito Ah, claro Es que yo tengo Perfil abierto No pasa nada No voy a enterrarlo Porque me gusta esta arma, por favor Yo estoy campeando ahora un poco El revólver no me gusta nada Ay, me han matado Y me tiene de atar Dios, y va 20-0 Estaba haciendo un perfect, eh 16, eh No me lo he logrado ni yo ¿Qué revólver? ¿O le das cuando tiene poca vida? Es muy difícil matar De tú con el revólver Uff Acabo de matar Acabo de matar Madre mía, cómo estamos Oye, pues hay uno que está haciéndome competencia ahí, eh Sí, sí, eh Y proacito me está haciendo competencia a mí ahora Wow, you're clearing his brain's out Nice ¡No! ¡No! ¡Ey, me voy a quedar sin munición! No, me van a ganar en el último momento No te puedo creer Me tiene que ganar un mamarracho, tío Me tiene que ganar un mamarracho con la partida que he hecho Y proacito tercero y yo cuarto Eso no puedes Madre mía Yo mejor no puedo hacerlo O sea, me he hecho un 20-0 Luego he seguido Vamos a ver otra partida A ver qué tal Ya, gente, que es demasiado pro Sí, estoy de acuerdo Me he quedado con la pistola de oro, tío Es que he estado en nada, eh Ya ves Por eso a veces me gusta meterme solo Porque es que hay suscriptores que se meten Creyéndose los más pros Y pues tampoco O no Quickle Pues sí Yo por eso O sea O sea Es que se me ha olvidado cerrar Me han matado proacito otra vez Eh, eh, eh ¿Quién me están pagando proacito? ¿Cuántos tiros le ha dado a ese? No sé Pero, ¿qué dices? A uno, a uno Al mamarracho El mamarracho lleva unos hacks que no te lo crees ni tú Ya ve, tío Ni te lo crees Es que es para poner la repetición Por favor, Pepe Al futuro Acuérdate de poner la repetición Que le he dado Eh, no te imaginas La de tiros que le he dado Y no ha muerto No, sí, sí Si yo le estaba dando a uno Y... Pero hacer De cerca, eh De cerca Y sin fallar Sí, sí Yo igual Lo dejo a 50 Supuestamente Ahora, ahora lo he matado Madre mía Imposible Vale ¿Dónde estaba? Ojo que... Vaya Me han matado Nada Cuando hay pros Hay pros Me dan ganas de salir A probar suerte en otro sitio Porque es que, de verdad Dicen que para mejorar Tienes que enfrentarte a pros No estoy Excesivamente de acuerdo Yo tampoco Tampoco, eh No sé También Uno quiere a veces Sentirse Bueno, ¿no? Y a ver Que hay que... Hombre, mamarracho Que ha ido después de 5 tiros A ver Bueno, pero así totalmente Tiviste una cosa, eh Sí, sí Se muere cuando le da la gana Bueno, ahora vamos a dejar Sí, en Bad Business no Pero aquí Ah, por eso quieren que juguemos Que juguemos este juego, Pepe Para ganarnos No nos matemos a ellos En Bad Business Claro Para aprovecharse, eh O sea Todos necesitamos sentirnos buenos En algún juego Pues ellos se sienten buenos aquí Me mató al mamarracho otra vez Yo al mamarracho le acabo de dar Buf ¡Vuelve que voy! ¡Vuelve que voy! ¿Cómo no? ¿Te mueres o qué, tío? ¿Te mueres o qué, tío? ¿Te mueres o qué? ¿Cómo no estaba dando con el... La ballesta esta? La ballesta es de mentira, tío Madre mía, la ballesta Vaya, me han matado con las garras Para bajarme abajo, ¿sabes? Eso es de rastrero, eh Que te tengan que usar las garras ahí Para quitarte una vida Nada, no puedo, eh Con la ballesta Tampoco, tío Es que no va recta La flecha, la flecha va borracha Borracha Madre mía, pero, 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 pero Vamos a quedar igual que antes, me parece Ya Bueno, yo esta vez no voy tan bien como antes Pero sí, parece que el mamarracho, pues nada Hombre Acabo de matar con la ballesta Es posible Uy, me acaban de quitar la cabeza Sí Soy típico, ¿no? Uy Vaya, estoy con la pistolita de oro ya, tío Otra vez me van a quitar la... No te creo Venga, tío Con el cuchillo de plástico Nada, no puedo No puedo con el cuchillo Es horrible Y ya estamos cuatro con el cuchillo Nada Imposible El cuchillo es horrible O sea Es que tienes que acercarte Y como que yo no estoy en el top Si he sido el segundo en llegar a 32 Esto es una estafa Bueno, última partida, chicos Bueno, me voy a alejar de la música Porque la gente, en fin, no respeta nada Agencia nunca me ha gustado Pero vamos a ver ¿Quién es el de la música? El peso de la música, tío Oh, Dios El que se va bailando No, el que tenga el altavoz Me alejo de él Vale Va a ser difícil Pero nada En la oficina no me gusta nada Este mapa Y encima yo Juegan en el otro equipo aposta Para intentar humillarte, ¿sabes? Sí Lástima Hay otro con la identidad de Cristo Vaya Como la quieren La gente no respeta, ¿eh? Nos roban la identidad Sí Total Todavía no he encontrado a nadie No, este mapa es un poco raro Yo no me sé aquí los respaldos ni nada No sé ni para dónde Hombre, he matado a la mamarrasho Muy bien, muy bien Venga Venga, he matado detrás de la pared Y la muerte la tengo detrás de la pared Eso sí que me flipa Venga Si estoy detrás de la pared Estoy detrás de la pared Es que no me fastidies ¿Dónde está la gente, tío? Vaya, me tienen que matar Justo ahí También he estado muriendo mucho Pero bueno, me he hecho una partida muy buena, yo creo ¿En serio? A cinco lo he dejado, tío ¿En serio? Luego hay armas que, claro Nosotros todavía no sabemos cómo funcionan ¿Sabes? Vaya, por detrás Cómo le gusta la gente Ay, lo he citado por detrás Sí, sí, o sea, no Me está pillando siempre cuando me queda poca vida Es que más suerte imposible ¿Puedo subir una escalera? Madre mía, qué oso ahí, eh Sí, sí, eh Nunca sé Vaya Le he dejado a mamarracho con 15 de vida Con la ballesta Sí se la ha metido en el pecho Me deberían haber dado ya la muerte Por eso Tampoco me gusta la ballesta, tío Es horrible, o sea Si es que no dispara La ballesta es disparar de una forma horrible, tío Le he dejado 15, tío Ay, me ha pasado lo mismo A lo mejor tienes suerte y te lo matan Acabo de dejarle Venga, ya Le dejo con 15 y no me lo mata nadie Pero cómo son tan malos algunos, tío Venga, ya, tío Le dejo con 15 de vida y nadie me lo remata Es que Madre mía, había un montón de gente ahí, eh Están todos a veces en los mismos sitios Por detrás No era necesario ahí Hay veces que no sé por dónde Cómo pueden venirte por detrás, eh De verdad No, hombre Pero por qué no lo mata nadie ¿Y cómo no lo puede matar nadie si está ahí? Qué suerte he tenido la bracita, tío Estos son las quejas Ah, Dios Qué hijo Luego la gente le dice que por qué nos queja a matar ¡Pero cómo no muere! ¡Cómo no muere! ¡Cómo no muere el mamarracho! Pero por qué la gente es tan mala, por Dios O sea, es increíble Les das tiros y tiros y no mueren Y luego la gente no remata La gente no sabe rematar No tiene, no sé No es que nos quejemos siempre Pero es que son cosas que son absurdamente absurdas Entonces nos quejamos por eso Porque no te puede matar a través de la pared ¿Cómo te mata a través de la pared? ¡Pero cómo no lo mato! ¿Pero cómo tiene tanto lag de no matarlo ahí? Guau, horrible, ¿eh? Luego pegas 300 tiros como le está pasando a Pepe Y no muere No, no, pero ¿y delante suyo? ¡Puff! Está siempre en el mismo sitio, ¿eh? Está siempre en el mismo sitio No me lo quitéis ¡Venga ya! Y me tiene que matar otra vez el mismo Es que de verdad ¡Toma! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Toma! A la tercera parecida se acaba el vídeo De verdad He quedado segundo En las dos primeras partidas Yo creo que he mejorado un poco Es cierto que he estado jugando un poco Pero de verdad, o sea Es que, Daniel Hay veces que es imposible Sí, sí, ¿eh? No, no, pero luego la gente La última racha bastante buena, en verdad Sí, he visto racha de 5 por ahí Es que hay veces que empiezas a... Tienes suerte y te empiezas a cambiar de arma Pa, 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 pa Y otras veces que nada Imposible Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy Para la gente que le guste Arsenal Supongo que le habrá gustado Y nada, pues un fuerte subito Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!